En el combate al delito común, la policía tendrá éxito solo si hay denuncia. El subcomisionado Rojas, nuevo jefe de la policía en Ciguatepec, dice que hay mucha cultura de la denuncia en Ciguatepec y agradecemos esa confianza. La gente tiene la costumbre de denunciar, se está denunciando sobre todo mucho escándalo en vía pública, dice el comisionado Rojas. ...con la policía también, porque eso nos ha ayudado a prevenir a la comisión de varios delitos. Agradecemos la confianza de la población, porque desde que hemos venido se ha notado que la población denuncia bastante, tiene esa costumbre, el cual eso sirve de mucho apoyo para nosotros, ya que la seguridad de todos, la seguridad es integral, y eso nos viene a fortalecer a nosotros. Nosotros venimos con lo que es hacer un binomio, lo que es población, con la policía nacional, para así darle resultado a lo que son sus denuncias de la problemática en materia de seguridad. Hemos tenido bastante lo que es la denuncia del escándalo en vía pública, la ingesta de vida alcohólica en vía pública, de la violencia doméstica, como así algunos otros casos que se han dado en los cuales hemos dado resultados. Los escándalos en vía pública, la violencia doméstica, son parte de la denuncia que se está haciendo por parte de ciudadanos en Ciguatepec, que el subcomisionado Rojas señala que hay mucha cultura de la denuncia. Agradecemos esa confianza, porque la gente tiene la costumbre de denunciar, le invitamos a que lo siga haciendo, ha dicho el subcomisionado Rojas.